Música A lo largo de mi carrera como pintor hay unos cuantos cuadros que han sido por alguna razón más significativos entre ellos y quiero mencionar el primero, el de mi madre un retrato que pinté a mi madre hace ya años y que ha sido muy especial por la forma en que se pintó un cuadro sin prisa, sin tiempo, un cuadro especial, un cuadro extraordinario que todavía conservo por supuesto y luego he pintado otros cuadros muy importantes por la importancia de sus protagonistas como el primer retrato oficial de los principios de Asturias y es un cuadro grande, dos figuras, un cuadro de 2 metros 20 por 1,30 fue un cuadro complicado por combinar a dos personas, dos figuras en un cuadro combinar una serie de elementos, combinar que fuera un cuadro oficial pero que tampoco fuese un cuadro muy rígido aunque estaban de pie que no fuese rígido ¡Gracias! 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 Gracias.